En la última clase habíamos visto el sistema de grid de bootstrap, la cuadrícula, y habíamos visto incluso, habíamos llegado aquí cuando veíamos los breakpoints que había, y como en nuestra cuadrícula, nos habíamos quedado aquí donde localhost, localhost, cmspost, habíamos visto la cuadrícula, que podíamos tener hasta 12 columnas y que podíamos agrupar las columnas, y de hecho, una de las cosas interesantes que veíamos es que podíamos ajustar, no lo habíamos hecho aquí, las columnas, así sí lo habíamos hecho en la última, 633, la última fila, como veis, dependiendo del ancho de la pantalla, pues tenemos que la fila se convierte en dos filas, o incluso en tres filas si la hacemos de pequeña, porque lo que habíamos ajustado es que en large, pues esta fuera 6, pero en medium fuera 9, se lee mejor, y en small fuera 12, ¿no? Entonces, bueno, en realidad la convención es hacerlo al revés, es poner primero el small, luego el medium y finalmente el large, pero en realidad para especificarlo, pues da igual, ¿no? Para lo que es hoja de estilo, pues da igual, ¿no? Que orden se siga, ¿no? Entonces aquí lo que estamos especificando es que cuando sea large, pues sea esto 6, esto 3, esto 3, pero cuando sea small, pues 12, 12 y 12, con lo que cada uno en small, pues aparecería uno debajo de otro, ¿no? Entonces teníamos aquí la cuadrícula, ¿no? Entonces la cuadrícula, pues es un concepto muy interesante, pero en realidad solo es el inicio, porque normalmente lo que nosotros vamos a querer incluir aquí, ¿no? Dentro de las columnas, pues son otras estructuras de bootstrap que nos vienen dadas. ¿Y qué estructuras son esas? Bueno, pues son los componentes. Entonces bootstrap viene con una serie de elementos que vamos a llamar componentes, entonces uno del que vamos a mostrar aquí de ejemplo es el de la tarjeta, aunque luego vamos a ir uno por uno y voy a comentar qué otros componentes hay, ¿no? Entonces el componente de las tarjetas, fijaos que los componentes siempre vienen aquí con el título y luego viene aquí una pequeña descripción, ¿no? Las bootstrap cards proveen una manera flexible y extensible de tener un contenedor de contenido con múltiples variantes opciones. Y entonces te comentan un poco más aquí alrededor y te viene un ejemplo. Entonces aquí tenéis lo que es una tarjeta de bootstrap. Fijaos que tiene una parte de imagen, el título, un poco de texto y un botón, ¿vale? Y lo más interesante es que justo a continuación viene lo que sería el esquema en HTML, que es lo que tenemos que copiar. Por eso viene aquí un botón de copy, copiar al portapapeles. Entonces esto nosotros ahora, ¿dónde lo vamos a poner? Fijaos, lo vamos a poner aquí en el último, en el último tres, ¿vale? Entonces este último tres es este de acá, ¿vale? Y yo ahora copio y pego. Entonces, os cuenta que si yo esto lo autorizo, veis aquí, ¿no? Que tengo el card title. Bueno, ¿qué cosas puedo hacer sobre esto? Bueno, pues claro, aquí fijaos que te viene ingsrc y te vienen dos puntos y el alternativo te vienen dos puntos, ¿no? Voy a poner la imagen de la urjc. Entonces aquí tengo que poner una url, ya sea relativa o absoluta, ¿no? Relativa entonces quiere decir que nos la pediríamos a nosotros mismos, la imagen absoluta es que, pues lo que voy a hacer ahora, meter una cosa con http. Entonces, a ver, un momento que coja aquí, view page source, ¿no? Tiene este que tal, ¿no? No lo cogéis. A ver, copy image link. Copio la imagen y entonces si vengo aquí, fijaos, ¿no? Cómo viene, ¿no? Con el card title. Bueno, pues aquí esto es básicamente lo que tenemos que hacer, recoger el componente y adaptarlo a nuestras necesidades, ¿no? Pues es una universidad de reciente creación en la comunidad de Madrid, ¿vale? Y aquí veis que esto es un botón, ahora hablaremos un poco más de botones, pero aquí podemos modificar el texto y aquí podemos añadir la dirección. Entonces, fijaos esto, al final, pues tenemos una tarjeta. Esto es lo que es un card y veis, ¿no? Que la imagen, esto era el título, esto es el texto y aquí está el botón que si yo pulso, pues me lleva a la página de inicio de la URJC, ¿no? Como había puesto, ¿no? Esto es un componente y la forma de trabajar en Bootstrap es muy parecida a la que acabamos de ver, ¿no? Miramos qué componentes hay, por eso ahora voy a ir un poco, ¿no? En el siguiente vídeo voy a mostrar los componentes que hay y entonces dices, anda, pues esto de aquí yo necesitaría este componente y la mayoría de las veces, pues claro, lo tienes que adaptar, ya no solo, ¿no? El texto, añadir la imagen o jugar un poco con las imágenes y entonces, bueno, pues de eso va un poco, ¿no? De hecho, daos cuenta que a partir de aquí, del ejemplo, pues tienes formas de modificar el componente y te explican un poco más, ¿no? Y de hecho, bueno, pues como veis, bueno, pues te cambia el, ¿no? Veis aquí que esta es una tarjeta con un listado a continuación y tal, ¿no? Entonces, claro, los componentes pues se pueden ir más desarrollando más, ¿no? Con header y footer, ¿no? Fijaos aquí tiene un header, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pero la idea viene a ser lo mismo. Estos son tarjetas un poco más especialistas, ¿no? Especialitas, ¿no? Pero se viene siempre con el código que puedes ver, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, pues yo necesito una tarjeta un poco especial, pues uno va a buscar, ¿no? De hecho, fijaos, una doble, ¿no? Aquí, bueno, aquí lo que tenemos es que son dos veces, ¿no? Utilizamos el grid, ¿vale? Y jugamos un poco con el tamaño de las tarjetas, ¿no? Esto sería lo mismo que yo cojo aquí y en realidad, para que veáis, pues en realidad ahora yo lo que voy a tener es dos veces la misma tarjeta. De hecho, yo aquí mal, es que probablemente no me cabe, a ver, SMD3 y no me cabe en las dos tarjetas, porque probablemente las tarjetas, a ver, voy a poner el Arch4 y el Arch4 y entonces este de aquí también lo voy a pasar al Arch4, ahí, perdonad, al Arch4 para que no se me monten una de otras, ¿no? Se me están montando porque algo estoy haciendo mal. Estoy en 3 y he cerrado el div aquí. No, este, este div es de este y este div, no sé, no, este div, me falta un div por ahí. ¿Lo he oído copiar mal? Sí, he oído copiar mal porque aquí me falta un div, por eso se me están montando. A ver. No, no es el este. Deshacemos, ¿no? Entonces aquí el problema, como veis, el problema que hay es que me pasen estas cosas, ¿no? Entonces esto es lo que sería el interior, ¿no? Lo que hemos dominado en la tarjeta, no, el interior de la tarjeta sería esto. Esto, y entonces ahora la copio aquí. Ahora sí me debería salir una, ¿no? Bueno, me sale una debajo de otra porque no me caben probablemente con el que he puesto, con el MD3, pues no me caben. Y vamos a poner el, ¿no? El Arch, no estoy en Arch, pues con el 4 y el Arch4 y este lo cambio al Arch4 y entonces ahora sí, ahora sí me hace cara, ¿no? Porque las tarjetas, pues no, no es más grande que este. Algo estoy haciendo mal aquí para que no me lo esté cogiendo bien. Quizás no esté en Large, esté en Medium del tamaño. No, porque también tengo Medium 4. A ver, Medium 4. Bueno, pues fijaos que estas son las cosas, ¿no? Precisamente, ¿no? De probarlo en vivo, donde pues uno se da cuenta de las cosas que tiene que ir adaptando. Entonces, por alguna razón aquí, pues se me está montando. De hecho, es que es como que este está vacío y además como no las he puesto en orden, pues es más difícil de... Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, voy a hacer una cosa. Fijaos aquí, esto sí me lo hace bien, una debajo de otra. No, pero sigue estando... Como veis, es como si una... Ah, esta es la que tiene 6 y esta es la que tiene 3 y tal. Es raro porque deberían ser iguales. Entonces, algo estoy haciendo mal en la segunda. Como si me hubiera cerrado el div correctamente o me faltara alguna cosa porque se deberían ver completamente. Iguales, ¿no? Este div es este de acá. Entonces, este div es este de acá. Y este div es este de acá. Bueno, el... Como veis, este es el trabajo de ingenieros. Trabajamos no a nivel de CSS, sino a nivel de... Lo comentaba, a nivel de componente. Entonces, la cuestión es saber adaptar los componentes y a veces, como veis, pues no es fácil. Me parece una cosa que siempre a veces es lo mejor. Aquí se me está escapando el VRJC y es probablemente porque la imagen esta es demasiado, demasiado grande. A ver, a ver. WID 200. Si yo lo pongo WID 200... No me lo está cogiendo. Bueno, me quedo aquí. Me quedo bien mal porque debería estar, ¿no? En la tarjeta se me está escapando por el lado. Y es aquí que tengo esto. Entonces, bueno, aquí, entre otras cosas, pues te explican precisamente cómo ir cambiando, ¿no? Con los tamaños SM6, SM6 y cómo hacer, ¿no? Que tengan diferentes tamaños, ¿no? Y aquí aparezcan igual y aquí, pues aparezca uno por encima de otro y cómo hacerlo que te aparezcan siempre, ¿no? Igual de grandes. ¿Vale? Entonces, bueno, lo importante aquí, más allá de ahora del detalle este que no consigo, ¿no? Se me están montando aquí en el lateral. Es, ¿no? La idea de que, bueno, pues tenemos componentes y los vamos integrando en nuestro grid, ¿no? Y entonces podríamos tener múltiples componentes. De hecho, lo que voy a hacer finalmente es... Voy a quitar todos estos. Voy a coger el... Ya que estoy en el col... Con col el eje 4. Aquí yo creo que puede ser que sea el error porque tenía 3. Col el eje 4. A ver... Sí, ahora sí, ¿no? Era básicamente eso que estaba en el lateral. Entonces, nos cuenta que yo aquí, pues lo que puedo hacer es tener... Tres veces lo mismo. Entonces, tengo 3 tarjetas, ¿no? En los... De componentes, ¿no? Entonces, era... El problema que tenía era que tenía 3 en un sitio y no 4. Entonces, no me cabía. ¿Vale? Entonces, veis que tengo 3 tarjetas, ¿no? Y de hecho, esto aquí, pues en realidad, ¿no? Lo puedo centrar, le puedo cambiar el color, ¿no? Pero la idea es eso. Dentro de mi grid puedo añadir componentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!